Hola, hoy iniciamos el seminario sobre entrenamientos de motores de traducción automática neuronal. Entonces, en el wiki tenéis toda la información que necesitáis, ya la comento brevemente. Igualmente, os iré escribiendo mensajes al grupo, así de esta manera podremos ir un poco siguiendo el ritmo de la semana. Esta semana tiene como objetivo el conocer los cuerpos paralelos que hay disponibles libremente, pero también hacernos con un ordenador que disponga de un terminal de Unix para poder hacer toda la parte práctica y también aprender los comandos básicos de Unix, tanto de sistema como cambiar directorios, etc. como algunos comandos también propios del sistema que nos permiten hacer un preprocesamiento y visualización de cuerpos paralelos y textos de gran tamaño. Entonces, comienzo a recomendaros una lectura que son unos materiales de la UOC que estamos organizando y que están acabados pero se tienen que acabar de editar, pero los podéis acceder con este enlace a un PDF que creo que son interesantes. Sí, si no conocéis mucho lo que es las redes neuronales, la teoría detrás de estas redes y tampoco cómo funcionan los conceptos más básicos del funcionamiento de un motor de traducción automática neuronal, os aconsejo que los leáis. Dentro de estos materiales hay también una serie de experimentos con unas demostraciones de redes y de embeddings, etc., que también os voy a ir indicando porque se ejecutan, están escritos en Python y os lo explicaré un poquito más adelante, quizá mañana o así, para los que no lo sepáis cómo hacerlo, pues cómo se hace, igual añado algo en estos materiales sobre Python, instalación de librerías, etc. Entonces, luego nos ahoritaremos, si os fijáis en los materiales de la semana, algunos están escritos aquí y otros son simplemente un enlace. Si das a este enlace, hablaremos de Opus Corpora, que probablemente lo conozcáis. Luego las diferentes opciones que tenemos para utilizar Linux, en ese sentido me refiero a disponer de un terminal de Linux en el ordenador. Entonces, siguiendo el enlace, pues veréis todos los materiales, las instrucciones básicas de Unix y luego procesamiento básico de Corpus con instrucciones de Unix. Entonces, eso sería básicamente el trabajo de esta semana para que al final de semana tener seguro disponible un terminal de Unix en vuestro ordenador. También un preprocesamiento muy básico del Corpus que vamos a utilizar para el entrenamiento. Entonces, en ese sentido, recordad que si preferís trabajar con otros Corpus, podéis hacerlo y luego entrar a un sistema de otro par de lenguas y especialidades. Tampoco hay problema. No empecéis, cuando miréis con el Corpus y bajéis de los Corpus, empezad con el procesamiento con Corpus de un millón de segmentos. Entonces, si bajáis uno de 400 millones, os va a ocupar mucho espacio, cada instrucción va a tardar minutos, incluso igual horas en ejecutarse. Entonces, no vale la pena. Para empezar, un Corpus ya, el que os propongo de tamaño, primero es de un millón o así, luego hay otro de 5 o 7 millones. Para empezar, está bien para que la práctica de todas las instrucciones de Unix no sea demasiado lenta. Entonces, con esto, dispondremos de todo esto, de un Corpus, para la semana siguiente continuar con algunos pasos, etcétera, que iremos viendo. Entonces, recordad que se utiliza el grupo de Google, que ahí ya podéis poner preguntas. Yo os responderé yo o cualquier compañero que la sepa del curso lo más rápido posible y que os podéis organizar de la manera que prefiráis. Pues, hacerlo todo en un día, hacerlo el fin de semana, esta semana no puedo, la siguiente sí, pero no lo acumuléis todo, que si no, no lo avanzaremos, ¿de acuerdo? Pues, venga, bienvenidos a este seminario y espero que os resulte muy útil.